¿Qué es lo que se hizo aquí? ¿Qué detalles están terminando ahora mismo? Las últimas colocaciones de barandas, pinturas, detalles menores. Tiene una parte peatonal, ¿no? Tiene dos veredas peatonales con dos vistas completamente distintas, ya sea hacia el oeste o hacia el este, hacia el este está el paredón del dique y hacia el oeste está el lago, dos postales prácticamente fantásticas, estamos muy entusiasmados de que la gente pueda disfrutarlas. ¿Dónde baja el puente? El puente, bueno, se conecta con la autovía y la autovía está bajando a la altura de la comuna de San Roque. Bueno, Ministro, una obra impresionante, ¿no? Sí, muy linda realmente, muy linda desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista de donde está anclado este puente, ¿no es cierto?, y con una tecnología realmente de última generación en cuanto a su aspecto constructivo que ha permitido terminarla en 20 meses, cosa que en el mundo esto demora entre 4 y 5 años. Y además, bueno, enclavado en un lugar maravilloso del lago San Roque, hemos hecho, como decía el ingeniero, dos veredas para que se pueda caminar, para que la gente pueda apreciar desde aquí el paisaje, y un tipo de one rail en los costados que también permita la visual a los automovilistas que pasan, de manera que, bueno, es parte del circuito turístico que tenemos en nuestra sierra. Ministro, esto va a tener una continuidad, ¿no?, lo que se llama el segundo tramo. Sí, obviamente, esta es la primera parte de la obra de la nueva ruta 38, que está en este momento en estudio para ver por dónde continúa. Esto baja transitoriamente, de manera provisoria, ahí a la zona de la Plaza Federal, y bueno, estamos estudiando los proyectos para el resto de la autovía. Bien, Alves, una obra importante, ¿no?, también para la empresa. Y por supuesto, y es un orgullo, ¿no?, porque todo esto es inteligencia cordobesa, desde el ingeniero Rey, que hizo los primeros dibujos del puente, el ingeniero Larson de Astori, que la calculó centímetro a centímetro, el ingeniero Ema, que la construyó como jefe de obra de Astori, son hombres que seguramente no van a recoger la historia, pero que es importante destacar en este momento, porque realmente nos hace sentir orgullosos a los cordobeses de que esto sea toda inteligencia y ingeniería cordobesa, al 100%, ¿no?, sobre todo porque no hay muchos antecedentes en el mundo de este método constructivo. ¿Hay distintas alternativas para lo que será el segundo tramo? Sí, hay varias alternativas. El problema más serio que tenemos nosotros es esta dicotomía entre el bosque o la gente, porque o vamos por detrás de la comuna San Roque, lo que significa intervenir en una parte de sitio del bosque nativo, o vamos por Vialema AC, que significa erradicar mucha gente desde la que está asentada en la zona. O sea que hay mucha población urbana, sobre todo, porque es la parte más difícil a resolver. Después, una vez que tengamos resuelto cómo sorteamos esta primera parte de Vialema AC, para ir hacia Cosquilla bastante más fácil, no hay muchos problemas, pero nos está demorando justamente esa decisión. ¿A cuánto creen que les va a llevar tomar esa decisión? Y nosotros pensamos que este año 2019 deberíamos estar continuando con la obra. ¿Hasta dónde continúa? ¿Dónde finaliza la obra? La segunda etapa es hasta Casa Grande, apenas pasamos a Osquín, y la tercera etapa es hasta La Falda. Después, en el futuro se verá, pero está planeada ahí porque, digamos, son los conflictos de tránsito más grandes que tiene justamente el Valle de Punilla, porque hasta La Falda, donde atraviesan poblaciones urbanas por el medio. Más allá de La Falda, va un poco más por el costado, no hay tanto problema de tránsito urbano. ¿El lunes va a quedar directamente inaugurada al tránsito? El lunes queda directamente habilita al tránsito. Todos aquellos que desde Carlos Pau, desde Córdoba, quieran ir al Valle de Punilla, pueden utilizar esta alternativa del puente, que una vez que lo atraviesan, bajamos en la ruta de 55, a la altura de la comuna de San Rojo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.